Dan el último adiós a los cuatro hombres que fueron ejecutados en San Francisco Totimeguacán a madrugada del 29 de noviembre. Sus familiares afirman que se habían reunido aquella noche para afinar los detalles de un jaripeo que iban a realizar el próximo año y que todos eran hombres honestos y de familias humildes. Las víctimas son Néstor, Octavio, Óscar y Samuel, todos originarios del barrio de Santa Clara. Sus cuerpos fueron sepultados en el panteón de San Francisco Totimeguacán, a donde llegaron juntos, como los buenos amigos que fueron en vida. Mientras tanto, sus familiares piden justicia para esclarecer estos homicidios y, sobre todo, para limpiar el nombre de sus seres queridos. La influenza es un virus respiratorio mutable que afecta principalmente a las personas de la tercera edad. Es una infección que puede convertirse en grave o mortal entre quienes adicionalmente tienen comorbilidades. Ha empezado la temporada en la que más contagios se presentan, por ello es importante estar atentos a síntomas como dolores de cuerpo, en las articulaciones, dolor de cabeza y de garganta. Tome en cuenta que si está enfermo no debe aplicarse la vacuna y además vale la pena que tenga presente que la protección hace efecto a partir de las tres semanas. Actualmente se reportan 244 casos activos de influenza en Puebla. Dos personas sin vida fue el saldo de un fatal accidente ocurrido en la autopista México-Puebla a la altura de Villa Frontera. Un tráiler que aparentemente se quedó sin frenos se impactó contra uno de los muros que sostiene el segundo piso de la autopista. Cuerpos de emergencia arribaron para rescatar al conductor y a su acompañante. Ambos ya no contaban con signos vitales. La circulación se vio afectada. Si te gusta este video dale like y suscríbete al canal de Juan Carlos Valeria.